Sobre todo disculpar la presencia del consejero que no ha podido venir, he tenido que ir a otro acto en este momento, estaba previsto que viniera pero ahora mismo no ha podido llegar. Quería dar las gracias a todos los docentes que estáis aquí de todos los niveles por venir. Lo primero me presento, soy Jesús Castellano, director del CRIE, habréis recibido algún correo mío en algún momento, hemos contastado sobre todo los que sois equipos directivos. Quería dar las gracias por eso a todos los maestros, maestras que estáis aquí, sobre todo los que estáis haciendo el esfuerzo en este momento que sabemos que llegan las oposiciones. Esperamos que no lo veáis como dos tardes perdidas sino que avancemos y ganemos con esto la plaza que estáis esperando. A los demás gracias también por venir, a los ponentes que estáis aquí participando, a las experiencias que vamos a tener de los diferentes centros y sobre todo porque quería comenzar hoy hablando. Porque es un buen momento ya que estamos profesorados de lenguas extranjeras para contar lo que pretendemos hacer aquí desde el CRIE a nivel de formación y a nivel de innovación. Por ello queríamos contar las tres líneas preferentes que tenemos. Una de ellas es la inicial que es la competencia digital. Queríamos hacer partícipes a todos que desde el Ministerio se pretende desarrollar la competencia digital al igual que el nivel lingüístico. Desde el A1, A2, B1, B2, lo conocéis de sobra, no tengo que explicar. Y pretende el Ministerio que todos los docentes tengan en tres, cuatro años, de hecho tenemos un hito y una fecha final, en la que se pretende que todos los docentes, sea de cual sea la especialidad, se consiga ese nivel lingüístico. Esa será una de las líneas preferentes. Por otro lado, otra de las líneas que vamos a tener es la competencia lingüística como tal. Tanto para vosotros profesores o profesoras de lenguas extranjeras, se pretende incrementar el nivel lingüístico. Es decir, seguir formando, de hecho veo aquí caras conocidas que estáis haciendo cursos de idiomas para incrementar el nivel lingüístico propio como el de vuestros compañeros. Es decir, nuestro compañero de educación física, nuestro compañero de música puede adquirir el nivel C1, si tiene ahora mismo el B2. Esa es otra de las líneas. Y por otro lado también la didáctica metodológica. Pretendemos continuar con las metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio. De hecho, algunas de las experiencias que vais a tener aquí lo van a comentar vuestros compañeros. Y por otro lado, específicas de la lengua. Antes lo hablaba con Soraya. La destreza de la mediación sigue y permanece, además de en el currículum que tenéis en las escuelas de idiomas. Hoy se ha publicado el currículum de educación primaria y también aparece como una destreza más. Por ello, insistiremos en la formación en este aspecto. Y nada más, quería también destacar a algunos de los que estáis aquí que han elaborado el currículum. Dar las gracias por haber participado en la elaboración del currículum. Pero además, que sepáis los demás, que de modo sencillo y fácil vamos a generar un portal web en el que se vean los vídeos y de manera sencilla se entienda de qué va eso del currículum. Los reales decretos, los decretos de la comunidad, los específicos de las lenguas extranjeras de aquí. Y que entre todos lo veamos de manera fácil. También se aportarán aspectos del currículum y evaluación, aspectos de currículum y competencias. Y que para todos sea más fácil. Os animo también a participar en los grupos de trabajo, pero no solo participando dentro de ellos. Os animo a todos a que nos escribáis mañana, a cualquiera de los asesores que están aquí. A Jace, a Teresa, a David o a mí mismo, diciéndonos si tenéis ganas de llevar un grupo de trabajo en Tercentro, de impartir cursos, de trabajar con nosotros de una manera colaborativa. Podemos hacer tándem entre el CRIE y los que estáis en el centro. Y sin más, tender lazos a la participación y colaboración, antes de tener estos dos días intensos de jornadas, en el que pretendemos que todo sea útil para vosotros. Hoy vamos a empezar la tarde con Marisa. Además, habéis tenido ahí un material que os ha traído desde Jaén, nada menos. Me lo ha traído en preso, me imagino que con su correspondiente carga. Dar las gracias por venir. Ellas expertan atención a la diversidad. Vais a ver también que tiene diferentes publicaciones. En ese informe que os ha entregado pone de manifiesto el recorrido que lleva en este tema. Y desde luego creo que es algo que debemos ir trabajando y mejorando, porque como ya nos dice la normativa, debemos de atender a la diversidad, incluir, y sobre todo unos mitos, no tanto que lo hablábamos antes con Marisa, de si las lenguas segregan o no segregan, puesto que vemos una realidad en las aulas y vemos que no se atiende a la diversidad como debería hacerse. Por eso, pido un aplauso para Marisa y comenzamos la jornada. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación y muchas gracias al CRIE por la invitación. Yo creo que si el CRIE tuviera un club de fans, que estoy segura de que lo tiene, yo me declararía presidenta. Un agradecimiento muy especial a David, a Teresa, a Jay, por la impecable organización y por el exquisito trato. De verdad que, como se dice en inglés, you have given us the royal treatment. O sea que es un verdadero placer poder estar con vosotros esta tarde. Y además centrándome en un tema que personalmente me apasiona, como es la diversidad, la inclusión, el elitismo, la segregación en programas a ICLE. Ahora estamos en un momento crucial en este sentido, porque estamos mainstreaming, como se dice en inglés. Ya en muchos sitios, por ejemplo en Andalucía, donde yo trabajo, ya no tenemos secciones a ICLE y no a ICLE, coincidiendo en los centros. Ya los colegios son plenamente bilingües. Y esto no solo supone un reto considerable o una dificultad añadida, sino que hay muchos expertos que consideran que podría poner en jaque todo lo que hemos conseguido hasta el momento. Como un profesor al que nosotros entrevistamos a través de nuestros proyectos, dijo, el bilingüismo murió cuando fue para todo el mundo. Por tanto, para asegurarnos de que la ICLE sigue muy vivo, hoy me gustaría abordar con vosotros tres objetivos principales. En primer lugar, como investigadora que soy, fundamentalmente, os quiero traer la evidencia empírica más reciente, más fresca, más actualizada, para responder a las preguntas recurrentes sobre elitismo, segregación, diversidad en ICLE. También me gustaría complementar esto con recomendaciones prácticas, que también nos interesan a nivel metodológico, de evaluación y también de diseño de materiales. Y otro objetivo crucial va a ser ofreceros en primicia, en exclusiva, materiales, directrices y vídeos que nadie más tiene excepto vosotros en este momento a través de los InfoPacks y los códigos QR que os voy a ofrecer para poder favorecer la diversidad y la inclusión en ICLE. Bueno, pues a modo de introducción y como telón de fondo, yo el otro día cuando me preparaba esta conferencia pensaba, madre mía, que dos años llevamos, ¿eh? Yo leía un meme en Instagram el otro día que decía, no preguntéis ni qué más puede pasar, porque el 2022 se lo está tomando ya como un reto, ¿no? Y es cierto, hemos vivido dos años de verdadera crisis, crisis, pero no a un nivel, a un solo frente, sino a muchos niveles, ¿no? Recordamos los fenómenos naturales a los que hemos tenido que hacer frente, además de norte a sur de España, por supuesto ahora la guerra que plantea un escenario realmente aterrador, el The Big E, como se dice en inglés, el COVID, y bueno, pedagógicamente también hemos vivido una crisis, con ese shift, ¿no? Esa transición de emergencia de enseñanza online que ha sido tan duramente criticada y por supuesto en ICLE también hemos vivido una crisis en estos años con cientos de centros diciendo que se salían del programa bilingüe. Y esto a su vez me llevó a pensar que Spain is different, ¿no? Yo creo que no solo es un eslogan del turismo para el turismo, sino que se aplica, ¿no? Aquí no hacemos nada a media, así hay que irse, va, pero ir para nada, no queremos crisis, pues crisis en mil frentes, ¿no? Y creo que esto también se aplica al bilingüismo, porque somos distintivos de una manera positiva, porque siempre hemos tenido un lugar destacado en ICLE, internacionalmente, tanto en implementación como en investigación, y ahora debemos enorgullecernos porque tenemos uno de los sistemas bilingües más inclusivos de Europa, y me atrevería a decir que del mundo. Pero, como se dice en inglés, on the downside, también somos distintivos por lo que yo llamo el fenómeno del cuñadismo. Nuestros cuñados aquí en España, bueno, no sé si es una leyenda urbana o una realidad fehaciente, saben de todo, no importa el tema que saquen en la cena de Navidad, que ellos saben del tema, tienen una opinión y además creen que es la correcta. Y esto es lo que está pasando en ICLE. Todo el mundo, aunque no lo hayan implementado, ni experimentado, ni investigado, todo el mundo cree que sabe del bilingüismo y tiene una opinión y la refleja en distintos sitios. Esto, por supuesto, tiene un nombre científico, se llama el Duneck-Kruger-Effect. Básicamente, cuanto menos sabemos de un tema, más creemos que lo dominamos. Y esto está dando lugar a una serie de falsos mitos, a los que aludía Jesús, de concepciones erróneas sobre el bilingüismo, que están siendo alimentados por artículos periodísticos. ¿Quién no ha leído un artículo? Antes era cada semana. Incluso en la televisión, en las noticias hace unos meses, se hablaba de cómo el bilingüismo segrega y solo funciona para unos pocos. Igual que hay un top ten de Netflix, hay un top ten de falsos mitos en la iglesia. Y yo diría que el elitismo is right up there at the top. Casi en el número uno ahora mismo. Y de hecho, se están vertiendo muchas críticas en este sentido contra los programas bilingües. Podría traer mil citas, ¿no? Se habla de que es una pesadilla elitista, existe un clasismo brutal, es una excusa para la segregación escolar. ¿Es cierto esto? Esto es lo que me gustaría ver hoy con vosotros, desglosando esos tres objetivos globales en otros siete subobjetivos. Me gustaría que dentro de tres cuartillos de hora nos fuéramos de aquí, en primer lugar, con una conceptualización clara de lo que ahora mismo, en las circunstancias actuales de la IGLES, se debe entender por diversidad. Por supuesto, como decía antes, me gustaría proporcionar evidencia empírica para que podáis responder a los haters, a los indocumentados, a los cuñados de la IGLES. Y también proporcionar tips prácticas, ¿no? Pedagógicas, de evaluación, que emanan de las buenas prácticas de los demás a nivel europeo, y también directrices para el diseño de materiales multinivel. En definitiva, me gustaría familiarizaros con los principales retos a los que debemos responder ahora mismo para atender a la diversidad. Y, por supuesto, daros información sobre cómo afrontarlo y mucho, mucho food for thought, como se dice en inglés. Líneas de actuación para intentar conseguir que ese IGLES para todos, lejos de ser una quimera, sea cada vez más una realidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues jugando, ¿conoceréis el juego de 20 questions? En Estados Unidos se juega mucho, bueno, realmente vamos a tener tiempo no para 20 preguntas, solo para 15, ¿vale? Pero bueno, voy a traer las 15 most frequently asked questions, las preguntas más recurrentes que en estos dos últimos años de crisis a mí me han estado llegando con respecto a la diversidad de diversos frentes. Con lo cual, voy a subdividir la charla en tres secciones principales. Después de esta introducción, de este telón de fondo, vamos a pasar directamente a esas 15 preguntas. Y para cada una de ellas me gustaría hacer tres cosas. Primero, obviamente, responder a la pregunta. Luego, también quiero extraer para vosotros, digamos, el take away, ¿no? La moraleja, la lección aprendida de cada una de estas preguntas. Y ya que estamos, aunque se me solicitó que hiciera la charla en español, que esto voy a confesar que esto sí que es un reto para mí, no la diversidad, me gustaría aprovechar la oportunidad para incluir lo que yo llamo real English. Bueno, como acabo de llegar de Francia hace unos días, voy a hacer lo que sé que hay gente de francés también, voy a introducir también francés real. Sé que hay gente de alemán y de italiano, lo siento, esto no lo domino, pero creo que os hacéis una idea, ¿vale? Esto es una cruzada personal mía de los últimos 15 años porque me preocupa y también entronca con lo que decía Jesús del nivel lingüístico, que hay muchos docentes, incluyo en la universidad, que tienen un inglés muy desactualizado, muy textbookish, muy siglo XIX. Entonces, yo pretendo que siempre lo actualicemos, que hagamos un update, porque el inglés y el francés y el alemán y el italiano están cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, para decir algo así como genial en inglés, constatamos cómo cambia rapidísimamente. En los años 50, si veis una película de Cary Grant, escucharéis swell para decir wonderful. En los años 80, cuando yo estaba estudiando en el Colegio Americano de la Haya, íbamos por ahí diciendo oh my god, that's so rad from Radical. Hugh Grant popularizó excellent en British English en los 90 y ahora no se dice nada de esto. Se dice awesome o sick o dope. Something is really sick it's really cool. Bueno, o según mi sobrina, que son mi fuente más autorizada de inglés real, se dice lit, ¿vale? If something is really lit, it is so cool. A lituation is a really cool situation. Es decir, que esto cambia rapidísimo, con lo cual, voy a aprovechar la charla para meter una serie de expresiones en francais real, real English, ¿vale? Para superar lo que yo llamo el it's raining cats and dogs syndrome, ¿vale? Esa tendencia que tenemos a enseñar y utilizar expresiones que nadie emplea, ¿vale? Como it's raining cats and dogs. Con lo cual, voy a ir señalando en rojo cada una de las expresiones para que no ya estemos unas 15 o así, ¿vale? También franca. Y concluiré trayendo los takeaways, las moralejas, no ya para cada pregunta, sino generales para la presentación. ¿Ok? Sound ok? You ready? I'm ready. Bueno, pues estas son las 15 preguntas que a mí me han llegado en estos dos últimos años sobre atención a la diversidad. Y las vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Yo creo que el punto de partida para empezar directamente jumping into the phrase, c'est parti, vamos al lío, es determinar qué entendemos por diversidad, ¿no? porque al igual que cambia el inglés o cambia el francés, el concepto de diversidad también ha cambiado muy notablemente. Antes de este mainstreaming que estamos haciendo de CLIL, tendríamos a asociar a la diversidad con necesidades educativas especiales, casi exclusivamente, ¿no? Con unas dificultades de aprendizaje severas. Pero ahora ya no, ahora ya CLIL is for everyone. O sea que también tenemos que ampliar ese concepto para incluir distintos estilos, niveles, ritmos de aprendizaje, niveles socioeconómicos, backgrounds culturales. ¿Cómo podemos ampliar ese concepto? Pues yo os propongo lo que hemos hecho nosotros que es el llamado DD Framework, el marco DD. Se llama DD muy simplemente porque se basa en estos cuatro pilares, ¿vale? Que son diversidad, inclusión, diferenciación e integración. Os lo voy a presentar en una pincelada brevísima diversidad como el umbrella term, ¿vale? Que incluye a todos los demás, implica proporcionar una educación adecuada a todos los estudiantes y se sustenta en los pilares de la inclusión y la diferenciación. La inclusión también pretende responder a las necesidades educativas de todos los alumnos pero desde lo que en inglés se llama an asset-based perspective. Lo veo de una manera positiva, como una fuente de enriquecimiento, como una oportunidad de hacer que esos alumnos que estaban on the fringe pasen de ser outsiders a convertirse en participantes. Y el otro pilar, la diferenciación, lo que hace es tailor-made, hace como una enseñanza medita, basándose sobre todo en esa zones of proximal development de Vygotsky y la inteligencia múltiple de Gardner. Y los tres conceptos confluyen para garantizar la integración de los alumnos con distintas habilidades. Y los cuatro conceptos, el framework en general, ayuda a garantizar un acceso equitativo a los programas al que. Bueno, el framework, no os voy a aburrir con la teoría, una pincelada, lo importante es que ya tenemos un marco teórico detallado que va mucho más allá de las meras necesidades educativas. Y como os decía, os quiero ofrecer cosas aquí hoy en primicia, porque este DD framework está incluido en la introducción a un número especial del International Journal of Bilingual Education que se llama Clue for All. Han salido todos los artículos menos el introductorio, pero lo tenéis en el InfoPack que os he dado, ¿vale? Para que tengáis lo que se dice en Real English, a sneak peek, un avant-gout, un petit aperçu en francés réel. Está en el InfoPack, ¿vale? Muy bien, pues ya que sabemos que entendemos por diversidad en estas nuevas circunstancias del bilingüismo, vamos a cosas más prácticas. A mí esta pregunta me llega muchísimo. Estamos escuchando tantas críticas contra la segregación en el AICLE que muchos docentes me preguntan, pero vamos a ver, Marisa, ¿llevan razón los que critican las políticas y prácticas inclusivas? A ver si van a tener razón. Si echamos la vista atrás, cuando empezábamos con los programas AICLE en algunas comunidades monolingües hace más de 20 años ya, la verdad es que había una selección explícita del alumnado. Quien quería participar en un programa bilingüe tenía que demostrar un dominio de contenido, un cierto nivel lingüístico, ambas cosas. Y en países como España o Alemania donde no existían criterios de acceso, pues la verdad es que había una selección encubierta, siguiendo lo que Lorenzo Grau llama self-selection, que era a través de clase social, de elección parental, es decir, coexistían secciones bilingües y no bilingües en un centro y a dónde iban los mejores alumnos. A bilingües. Los más motivados, los más inteligentes, los que tenían mayor nivel lingüístico y como se dice en inglés real, to top it all off or to add insult to injury, pues jugo del estuvo, o sea, el colmo de los colmos. Además, no garantizábamos la homogeneidad entre ambos grupos a la hora de compararlos, no teníamos materiales y recursos, también había unas orientaciones pedagógicas y de evaluación muy imprecisas, las necesidades de formación eran altas y la satisfacción con los sistemas de apoyo muy baja. Con lo cual, pues la verdad es que sí que tenían razón las voces críticas en un principio, ¿no? Y aquí la lección que aprendemos es que la iglesia sí que era elitista al principio. Y os digo, en los países donde ahora están empezando a aplicar el bilingüismo como Brasil, Perú, Colombia, están haciendo un investment muy considerable, los programas ahí que son elitistas. Esto es algo que vamos a tener que asumir, a lo mejor esto es lo que caracteriza el inicio de los programas. Lo importante es ver qué pasa cuando ya llevan un rodaje. Vamos a ver what's the situation, como se dice en real English, what's the situation, ¿Qué skills pass? Ahora mismo, cuando ya llevamos más de 20 años de implementación AICLE en muchas comunidades monolingües. Tendríamos que desglosar las notas 3. La primera, necesariamente, ¿siguen los mejores alumnos en los grupos AICLE? La segunda, ¿cuál es el posible efecto modulador de variables clave que asociamos con el elitismo en AICLE? Y tercero, ¿puede funcionar realmente en todo tipo de contextos, incluso los más desfavorecidos? Vamos a verla. ¿Sigue el mejor alumnado en los grupos AICLE? El más inteligente, el más motivado, el que tiene mayor nivel lingüístico. Afortunadamente, ahora sí que tenemos investigación sólida y reciente sobre este tema. Y los resultados son inequívocos. Se han comparado alumnos AICLE con no AICLE en cientos de centros escogidos al azar. Y fijaos, ni una sola diferencia estadísticamente significativa entre ellos, ni en motivación, ni en nivel lingüístico, ni en inteligencia verbal, con lo cual, la verdad es que ahora mismo los mejores alumnos ya no están en los grupos bilingües. Hay una mayor homogeneidad con respecto al principio entre los AICLE y los no AICLE. ¿Qué pasa con las variables que normalmente asociamos con la segregación y el elitismo? Por ejemplo, contexto rural-urbano, nivel socioeconómico, y aquí se toma normalmente el nivel de estudios de los padres y tipo de centro. De nuevo, tenemos estudios sobre todo en los últimos cinco años sobre este tema y han comparado bilingües y no bilingües en centros rurales y urbanos con nivel socioeconómico medio, bajo y alto y en tres tipos de centros. ¿Y qué pensáis? ¿Quiénes son los mejores? ¿Los de los centros rurales o urbanos? Tenemos mixed responses, ¿no? Realmente han sido los urbanos los que tenían los mejores resultados. ¿Nivel socioeconómico alto, medio o bajo? Bueno, tenéis mucha fe, muy bien, lo siento, no, alto. ¿Y privados, públicos o concertados? Privados. Bueno, pero ibas muy bien encaminados, porque esto se ha vislumbrado para los no bilingües. El no bilingüe, atención, esto es un patrón desde hace cinco años que se está repitiendo una y otra vez. el AICLE está actuando de nivelador, está cancelando la diferencia en función de estas variables. Incluso hay estudios muy recientes que ha llevado a cabo a Ana Jalba, que es la Universidad de Alcaná, que se preguntan por qué. ¿Por qué está cancelando esa diferencia el AICLE? Tres motivos principales son los que se han detectado. Primero, porque estos alumnos tienen a sense of group belongingness. pertenecen a un grupo AICLE que lleva asociado cierto prestigio y esto hace que sean más responsables. Segundo, están más acostumbrados a que sus padres no les puedan ayudar con los deberes. Son más autónomos. Y tercero, los profesores son conscientes de que tienen que proporcionar más language sensitive teaching, una enseñanza que se adapte a ese reto cognitivo adicional. con lo cual hace que sea más accesible para todo tipo de alumnado. La lección aprendida aquí, por tanto, es muy positiva, muy alentadora, patrón emergente. El AICLE está actuando como nivelador. Frente a los no bilingües donde persisten esas diferencias. Y por último, ¿qué opináis? ¿Puede funcionar el AICLE incluso en los contextos más desfavorecidos? ¿Qué me diríais? ¿Veo sí tímidos? Imaginaos, centro público, rural, nivel socioeconómico bajísimo y ya si me apuráis también una predominancia de una etnia gitana. Ejemplo, real, el IES monte oriental en Iznayoz. Iznayoz, no sé si os suena, es un pueblecito en Granada donde yo vivo. Para hacer una idea yo me mareé llegando a Iznayoz. It's in the middle of nowhere. ¿Vale? Y allí fuimos y comparamos alumnos AICLE con AICLE homogéneos, ¿eh? No eran mejores unos que otros. Y constatamos que el AICLE estaba funcionando maravillosamente. A mí me sorprendieron, I was blown away, como se dice en inglés, me sorprendieron muchísimo porque estos niños en tercero de eso estaban hablando en inglés en los pasillos. haciendo unas presentaciones basadas en proyectos en inglés sofisticadísimas. Seguían la asignatura de biología, de química en inglés 100% sin problema alguno. Yo creo principalmente que era debido al equipo docente porque tenían un C2, estaban comprometidísimos con el AICLE y tenían un conocimiento del bilingüismo profundo. De hecho, a mí cuando me propusieron desde Historias de Luz grabar un mini documental me dijeron Marisa, ¿dónde quieres que lo grabemos? Yo es que ni lo dudé. Dije a Iznayoz, para que todo el mundo vea que un alumnado que jamás se podría en otra circunstancia haber beneficiado del bilingüismo está prosperando en los programas AICLE. Y yo, ups, en este sentido siempre comparto también una anécdota personal. Esto no es científico, ¿vale? Ni generalizable. Pero yo vivo en Granada, como os decía anteriormente, y pre-COVID mi gimnasio estaba en La Chana. No sé si conocéis Granada. La Chana ha funcionado económicamente junto con Almanjaya, casi que lo peor de Granada. Pues justo al lado de mi gimnasio hay un IES bilingüe público y pre-COVID me paré a hacerle una foto. Porque sabéis cómo los adolescentes suelen escribir grafitis diciendo María, te quiero, ¿no? Pues en La Chana estaba en inglés el grafiti. En la Fuebla, en el Instituto Bilingüe ya se declara el amor en inglés. Por supuesto que puede funcionar en la ILE, en Indayoz, en La Chana, porque como dice Javier Gisbert, el ILE está ofreciendo a todo el mundo lo que previamente solo estaba reservado para las élites. Con lo cual, creo que it's safe to say que el panorama actualmente es más alentador que en el pasado, ¿verdad? Hemos visto el pasado, presente, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Cuáles son los principales retos ahora que queremos hacer un mainstreaming de la ILE? Hemos sido positivos pero también hemos de ser realistas. Los últimos estudios evidencian que tal y como está planteado la ILE ahora mismo no funcionaría un mainstreaming con todo el mundo. Por diversos motivos. Primero, porque carecíamos, ya lo tenemos afortunadamente, pero no había un marco claro sobre diversidad. En segundo lugar, y este parece ser que es el mayor reto, no sé si vosotros estáis de acuerdo, de los docentes, según nuestros estudios se sienten intimidados, a veces casi desbordados por la falta de material en multinivel. No saben, tienen que buscarlos, diseñarlos, crearlos ellos mismos. Además, hay unas orientaciones pedagógicas y de evaluación muy imprecisas que no se ajustan a los distintos niveles de actividad. Y las necesidades de formación son altas. Across the board, o sea, en todos los aspectos curriculares y organizativos. Principalmente en tres, según nuestros estudios más recientes. Diseño y adaptación de materiales, scaffolding, andamiaje lingüístico, y metodologías centradas en el estudiante, que curiosamente son las tres técnicas que el profesorado dice que utiliza más. Entonces, como si quisieran perfeccionar lo que ya están empleando. Y por último, hay una muy baja satisfacción con los sistemas de apoyo, sobre todo en la ratio profesor-alumno, el tiempo que tienen para coordinarse y el apoyo de los asiliares lingüísticos. Con lo cual, we have to rethink and re-engineer what we're doing. Aquí hay que reorientar si queremos que esto siga funcionando. Como se diría en real English, we need to plas it up. Il faut pimenter un petit peu les choses. We have to course correct si queremos que la ICLE realmente sea para todo el mundo. Pero bueno, aquí no hemos venido a quejarnos, ¿no? Hemos venido a ofrecer soluciones, con lo cual, esto nos lleva necesariamente a la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Nosotros estamos ya en ello a través de cuatro proyectos desde nivel europeo hasta nivel regional que están incluidos en el paraguas de AQIBE, Attention to Diversity in Bilingual Education. Y estamos actuando en seis frentes principales que quería compartir hoy con vosotros. Lo primero que hemos hecho es diseñar el marco Didi, que ya he presentado brevemente en la primera pregunta. Y ahora mismo, precisamente en estos meses próximos de primavera, vamos a llevar a cabo un estudio cuantitativo para determinar el impacto de la ICLE en la L1, L2 y áreas de contenido con alumnos de tres niveles en función de esas variables que tenéis en pantalla para poder responder a la pregunta de si la ICLE realmente funciona con todo el mundo de manera empírica. Luego, cualitativamente, también hemos diseñado y validado cuestionarios, entrevistas y protocolos de observación para determinar las principales dificultades, mejores prácticas y necesidades de formación para atender a la diversidad. Y esto va a derivar en una app que estamos ya diseñando que va a permitir a los profesores hacer un diagnóstico rápido de sus principales necesidades de formación para la diversidad. Y de nuevo, os he incluido los cuestionarios que no están disponibles todavía en el InfoPack por si queréis vosotros ir haciendo ya el autodiagnóstico. ¿Vale? Luego, en función de ese análisis, pues lo redirigiremos a los profesores a unos materiales originales que hemos diseñado. Yo creo que esta quizás es la mayor aportación del proyecto al IBE. Estos materiales tienen lo que se llama en inglés differentiation triangulation, es decir, triangulación a tres niveles. Primero, empezamos agrupando a los alumnos según su nivel y hay una transición muy fluida entre un nivel y otro. Siempre le alentamos a que se reten y suban de nivel. Pero a través de estrategias según la taxonomía de Bloom diferenciadas. Por ejemplo, los achievers needing help simplemente tendrán que entender. Los mid-level achievers que evaluar, analizar. Los high-level achievers que producir. Y además, el andamiaje es mucho más exiguo en este último caso que en el primero donde se le da un refuerzo extra. A continuación, los agrupamos en mixed ability clusters. Todo tipo de alumnado para que juntos trabajen para producir un outcome final. Y aquí hay diferenciación en función de las principales metodologías centradas en el estudiante. Utilizamos muchas proyectos, tareas, aprendizaje cooperativo con todas sus potencialidades, inteligencias múltiples. Y juntos tienen que llegar a esa tercera fase que es la creación de un producto final que también tiene diferenciación y triangulación porque pueden elegir entre crear una infografía, una presentación interactiva o un vídeo. Y estos proyectos siguen obviamente el ABP y además son transdisciplinares porque incluyen la L1, la L2 y un mínimo de tres áreas de contenido. Obviamente los materiales para atender a la diversidad ya no pueden ser estáticos. Printed materials esto es muy old fashioned. Estos son multimodales interactivos online con lo cual no lo he podido incluir en el info pack pero sí os doy en primicia otro sneak peek a través de este código QR si queréis descargar los materiales que hemos diseñado para España. Por cierto voy a dejaros también un QR del PowerPoint con lo cual también podréis volver a este QR si ahora no os da tiempo a cogerlo. Y los que sois de alemán o de francés Reino Unido también ha diseñado proyectos para esos idiomas no solo para el inglés como en los otros casos. Acompañando esos materiales hay como una especie de manual pedagógico que ofrece esos tips de los que previamente carecíamos y en este sentido hemos diseñado unos principios adive que son los que alimentan cualquier tipo de material o de estrategia pedagógica que diseñamos para atender a la diversidad y de nuevo están incluidos en el info pack y además hemos grabado lo que llamamos CLIL pills como píldoras CLIL estos son como como explica yo como vídeos de TikTok un poco más profesionales de un par de minutillos donde las figuras destacadas del proyecto adive que ahora veréis son grandes nombres como Toe Coil o Christiane Delphine Puffer han grabado respuestas prácticas y cortas a los principales retos para atender a la diversidad y los vídeos que son 20 los tenéis ya disponibles en nuestro canal de YouTube y por último hemos diseñado validado y pilotado de hecho está ya en su segunda edición un curso de formación específico para el profesorado a través del CEP de Córdoba donde hemos instado a los profesores más destacados de los 6 países europeos del proyecto a grabar también minivídeos compartiendo sus buenas prácticas sus casos de éxito con respecto a la atención a la diversión con lo cual la lección aprendida aquí es que we're on it usando CUP y os diré exactamente dónde podéis acceder a todo esto en la última pregunta esto para que sigáis atendiendo al final de todo además de lo que ya tenéis en el info pack bueno en realidad os quiero ir dando pinceladitas de todo esto que he comentado por ejemplo acabo de mencionar que hemos favorecido aprender de las buenas prácticas de los demás pero que hemos aprendido exactamente a través del proyecto ADIVE porque igual que tenemos el cuñadismo yo creo que en España también tenemos el ombliguismo el naval gazing esto en la universidad es brutal o sea nuestro departamento nuestro grado nuestra universidad no miramos más allá y lo que tenemos que hacer es favorecer una perspectiva supranacional y esto es precisamente lo que hemos favorecido con el proyecto ADIVE donde hemos compartido experiencias en España Reino Unido Italia Finlandia Austria y Alemania ¿y qué hemos aprendido con respecto a la diversidad? pues lo que hemos aprendido a mí me recuerda mucho a esta cita no sé si la conocéis yo la utilizo mucho en mis clases de interculturalidad ¿no? your car is German your vodka is Russian your pizza is Italian your coffee is Brazilian and you complain that your neighbor is an immigrant pull yourself together lo que hemos visto me recuerda mucho a esto porque si queremos aprender sobre good lesson planning para diversidad hay que mirar a Finlandia si queremos saber más sobre prácticas metodológicas centradas en el alumnado Austria es top Reino Unido despunta en diseño de materiales Italia sobresale en recursos TIC y nosotros nos distinguimos por nuestras técnicas de evaluación para atender a la diversidad con lo cual moraleja aquí obviamente que debemos favorecer esa perspectiva supranacional porque se puede aprender muchísimo de los demás luego adaptándolo a nuestro propio contexto y en la siguiente pregunta precisamente me quiero centrar en ejemplos de lo que hemos aprendido en este caso en la pregunta nueve con técnicas metodológicas y en la diez con técnicas de evaluación esta pregunta de las nueve también me la hacen mucho ¿cómo puedo hacer frente a la enorme heterogeneidad que tengo en mi alumnado? ¿no? porque ¿cómo puedo integrar alumnos no bilingües que acceden al programa ICLE al final de primaria o en educación secundaria y que coexisten con otros que llevan muchísimos más años experimentando la ICLE pues comparto con vosotros tips pinceladas que hemos aprendido a través de Adive Reino Unido favorece mucho la colaboración interdisciplina y le dan una importancia extrema a la asignatura de lengua extranjera porque la heterogeneidad va a ser sobre todo lingüística con lo cual tiene un papel crucial parten de una prueba diagnóstica de Pixie y Kelp y luego van determinando el progreso de forma colaborativa a través de asignaturas manteniendo una especie de joint progress book en España muchos docentes han compartido que utilizan una exposición extramural acrecentada es decir exposición al inglés al francés más allá del aula que como sabéis en España brilla por su ausencia aquí doblamos absolutamente todo entonces como deberes se plantean ver YouTube clips se les da a lo mejor 10 minutillos al día o 15 minutillos y puede ser sobre cualquier tema un tutorial de maquillaje coche whatever floats their boat como se dice en real English pero algo que les atraiga para incrementar el input a la lengua extranjera porque la investigación ha demostrado claramente que a mayor input mejores resultados no solo lingüísticos sino también en las áreas de contenido tercer tip necesitamos materiales adaptados a la diversidad ya no basta como decía con los tradicionales estáticos printed no ya tienen que ser transdisciplinares basados en proyectos con esas actividades multi-tier multimodales interactivos online como los que hemos diseñado por ejemplo para Adidas y por supuesto scaffolding all the way con esas técnicas tanto product como process base que vosotros conocéis mucho mejor que yo al estar a pie de aula las metodologías centradas en el estudiante por supuesto que son también otra técnica muy beneficiosa la utilización de proyectos de tareas de inteligencia múltiple de todas las potencialidades del aprendizaje cooperativo y también se ha visto como muy fructífero trabajar con distintos agrupamientos y modalidades por ejemplo creando learning stations para promover una atmósfera inclusiva en el aula o agrupar a los alumnos según nivel para dar un boost un refuerzo extra o mezclar los niveles para que puedan utilizar sus fortalezas y debilidades y sí todas estas técnicas van a suponer como siempre una carga de trabajo incrementada para nosotros pero bueno merecen la pena y por lo menos sabemos que tenemos bastantes recomendaciones a nuestro alcance so give them a shot lance vu try them out ok una a una tampoco hay que probar muchas simultáneamente ¿qué pasa con la evaluación? os voy a compartir también lo que hemos aprendido de nuestras buenas prácticas en Reino Unido por ejemplo curioso no evalúan al mismo nivel parten de objetivos personalizados dependiendo del nivel de partida y luego van variando esos criterios de evaluación en función de las distintas habilidades también se ha constatado a través del proyecto que la rúbrica y las plantillas funcionan maravillosamente para el aprendizaje basado en el proyecto junto con la co y auto evaluación y ha sido interesante ver como parece ser que aplicamos más evaluación para la diversidad en la evaluación continua no en la final ¿vale? en la continua los go to strategies son por ejemplo proporcionar instrucciones y directrices más detalladas como apoyo adicional maximizar ese feedback personalizado y ha sido en función de las habilidades y luego nivelar también ajustar las actividades que se hacen tanto en clase como para homework tenemos todavía que emplearnos en la evaluación final según nuestro hallazgo pero bueno algunas tips que han compartido son por ejemplo subrayar palabras claves en el examen adaptar el vocabulario proporcionar distintas versiones de la prueba y por supuesto permitir más tiempo para su realización moraleja aquí pues que el café para todos el one size fits all no va a funcionar it's not gonna cut it ça ne va pas le faire hay que diversificar utilizando estrategias como las que hemos diagnosticado a través del proyecto aquí para centrarnos un poquito en nosotros ¿vale? el profesorado porque la formación que es tan esencial también se tiene que variar para poder atender a la diversidad we have to up the game ¿no? multidoneable aquí hay que subir de nivel y hacer algo ligeramente diferente según nuestros proyectos los cursos deben partir de un análisis de necesidades relevante en nuestro contexto a lo mejor lo que nosotros necesitamos en Andalucía ahora mismo no es lo mismo que lo que necesitáis aquí en La Rioja ¿no? entonces lo bueno es que ya tenemos los instrumentos para realizar ese diagnóstico y así hacer un tailor making de los cursos y según nuestros hallazgos el curso ideal para atender a la diversidad tendría una especie de estructura triádica poquito de teoría poquito solo ¿eh? que es la diversidad etcétera muchísima práctica metodología evaluación andamiaje agrupamiento modalidades y también directrices para el diseño de materiales también idealmente se deberían crear cursos a medida ¿no? a ofrecer a través de nuestros centros de profesorado y también en un mundo ideal se deberían ofrecer a través de los grados grados en educación filología francesa estudio inglés esto sabemos que no va a ocurrir ¿vale? esto es wishful thinking pero bueno sí que se pueden incluir en los másteres por ejemplo el máster que nosotros tenemos en la Universidad de Jaén que hay 100% online que impartimos también con Córdoba tenemos una asignatura específica sobre atención a la diversidad y todos estos recursos también deberían ofrecerse en abierto como REAS para que tengan un mayor impacto en la comunidad educativa con lo cual parece ser que ese modelo triádico de TPM podría funcionar según nuestra experiencia para guiar al profesorado de una práctica más controlada a otra un poquito más libre y autónoma pero he de decir que el reto de la atención a la universidad es tan sustancial que no solo basta con dar formación también tenemos que empoderar anímicamente al profesorado hacer un poquito de hand holding ¿no? alé no da la na durante este proceso y en este sentido hemos grabado un clil pil de estos que tenéis en Youtube con cuatro consejos principales en este frente que yo os traslado aquí hoy en primer lugar knowledge is power por supuesto que el conocimiento es poder y por lo menos saber dónde tenemos recursos y materiales y tips metodológicos nos va a hacer sentirnos un poquito más en control de la situación segundo start small don't go overwhelming yourselves aquí no hay que sobrepasar si ahora voy a probar 15 técnicas pedagógicas simultáneamente con el mismo curso probar una refinarla retocarla perfilarla and then scale it up luego siempre se puede aumentar tercero no hagáis esto solo don't go in alone you seek out support de esos sistemas multinivel de los padres los compañeros los auxiliares la autoridad de los equipos multiprofesionales porque eso hará que llevar esta carga pesada de la atención a la diversidad sea un poquito más ligera y llevadera y por último recordar que it's all about the attitude igual que con las vacunas covid los beneficios superan a los riesgos a los retos lo mismo ocurre con el AICLE entonces tenemos que mantener lo que en real English se llama I can do attitude esto lo ha reformulado Dunkin Donuts ¿os gustan los Dunkin Donuts? como un can do attitude porque realmente y la evidencia empírica lo demuestra el éxito de los programas bilingües reside más que ninguna otra variable en nuestro compromiso actitud y motivación hemos conseguido poner en mansa el bilingüismo en 20 años que realmente es corto para una innovación pedagógica de este calibre hemos conseguido hacer que ruede hemos conseguido ser un modelo a nivel mundial nos vamos a poder con un poco de diversidad we got this como se dice en real English ¿no? os vaya a vivir podemos con esto so moraleja it's on us y como se dice en inglés bring it on jamen to us a coger el toro por los cuernos pero bueno para coger ese toro por los cuernos la verdad la verdad es que nos vendría muy bien saber la respuesta a esta decimotercera pregunta ¿no? a ver si vamos a estar haciendo esto para nada sigue habiendo fe en la educación bilingüe en este sentido con el nuevo reto de la diversidad porque las críticas son tantas y tan feroces que hay muchos docentes que se lo plantean sobre todo hay fe por parte de los padres bueno pues nosotros como sabéis creemos en la evidencia empírica entonces hemos llevado a cabo un estudio con más de 2.500 participantes y ha sido muy reconfortante ver que los profesores son conscientes del reto inherente en la diversidad un reto añadido pero consideran que tienen el BICS y el CAUC para poder afrontarlo por supuesto con ayuda y apoyo los alumnos tienen una fe inmensa en sus profesores pero no solo los de lengua sino los de contenido y los auxiliares y los padres y madres ya es fe ciega lo que decían que tenían en los profesores en las metodologías y en los sistemas de apoyo para atender a la diversidad y muy interesante en nuestro estudio se ha evidenciado que no solo son los padres con un bajo nivel socioeconómico que siempre creía que en el bilingüismo los que tienen esa fe también son ahora los que tienen un alto nivel socioeconómico con lo cual la lección aprendida aquí es que la educación bilingüe sigue siendo prestigiosa se sigue considerando que merece la pena hay bañen como se dice en Real Real Language ¿no? de esos front line stakeholders con lo cual podemos estar tranquilos en ese sentido y antes de ofreceros los recursos que os había prometido en la pregunta 15 quiero incluir otra pregunta así un poquito más controvertida a ver qué opináis para hacer un poquito de abogada del diablo y por supuesto para incluir la enseñanza online que tanto nos afecta muchos docentes han considerado que este cambio a la enseñanza online realmente ha impedido atender a la diversidad y en este sentido nosotros hemos realizado un estudio a través de la Alianza Neolaya en universidad y otro para la Comisión Europea a través del JRC Technical Report para primaria y secundaria con lo cual tenemos los tres niveles educativos y esos estudios han permitido discernir pros y contras en este sentido entonces voy a hacer un poco de abogada del diablo y para cada pitfall voy a decir yes but y voy a ofrecer una affordance ¿vale? en primer lugar es cierto que la experiencia de enseñanza online de emergencia ha conllevado un acceso inadecuado a la tecnología de internet por parte de muchos alumnos pero también es cierto que las autoridades han invertido en mayor disponibilidad de recursos para muchos centros y sobre todo se ha acrecentado la toma de conciencia de la importancia de desarrollar la competencia digital en el profesorado lo que aludía también Jesús anteriormente esta segunda no hace falta ni que os la diga que no la enseñanza online sin duda supone una mayor carga de trabajo para todos nosotros a veces desbordante como decía uno de los alumnos de nuestra universidad yo es que no he trabajado en toda una unidad de estudiantes es cierto pero también sobre todo en primaria y secundaria según el report de este técnico de la comisión se ha evidenciado que los currículos se han tenido que acortar y ajustar y se han hecho más significativos y más manejables o sea que ahí tenemos elementos para la reflexión a lo mejor no pasa nada por acortar un poquito los estudiantes vulnerables también se ha considerado que han sido desfavorecidos y esto es cierto porque los grupos burbujas a veces han incrementado la falta de atención a la diversidad pero también es cierto que se han reducido las ratios profesor-alumno y se ha constatado que esta es la manera de poder proporcionar más atención individualizada cuando no se ofrecen directrices claras o un feedback que no es inmediato los alumnos se sienten solos en la docencia online pero también os voy a decir una cosa por lo menos en la universidad tendemos a lo que se dice en inglés spoon feed our learners literalmente es darles de comer con cucharillas o sea se lo damos todo muy más carico no está mal que desarrollen un poquito de independencia y de autonomía estos son soft skills necesarios para el siglo XXI y por último hay voces críticas que destacan que la enseñanza online es más fría falta un toque personal correcto pero también hay que decir que en nuestro estudio los alumnos hablaban así de sus profesores durante la enseñanza online eran más disponibles flexibles adaptables comprensivos y comprometidos y también decían que estaban en contacto más constante con ellos más que incluso cuando los teníamos face to face porque estaban en contacto por el email por la plataforma con los webinars secrónicos con las tutorías personalizadas y todo esto me llevó a reflexionar sobre esta cita que leí en una entrevista recientemente que decía bueno sí las nuevas tecnologías pueden generar oportunidades para hacer que el aprendizaje sea más memorable pero la esencia de la enseñanza está en la interacción cara a cara luego si queréis lo discutimos yo os he de confesar que pre-covid bueno pre-covid y también antes de tener más de 10 años de experiencia impartiendo másteres 100% online yo creo que habría suscrito esta afirmación pero ahora ya no estoy tan segura ahora tengo mixed feelings porque me he dado cuenta de que por ejemplo yo puedo aplicar las mismas metodologías centradas en el estudiante online yo por ejemplo utilizo mucho el jigsaw procedure dentro del cooperative learning y esto se hace de maravilla con las breakout rooms de zoom gano en persona porque creo un report hay un feeling pues tampoco lo he podido generar también online y se ha demostrado en las encuestas de los alumnos y por último se puede monitorizar con casi más atención al alumnado porque todo lo que contribuyen se queda ahí grabado en plataforma para nuestra subsiguiente supervisión con lo cual por ser abogada del diablo if you toss in the right ingredients si se ponen los ingredientes adecuados si se hace bien pues quizás sí pueda ser la enseñanza online un success story un histoire de réussite bueno eso para terminar en una nota polémica pasamos a lo prometido que es deuda y es donde podemos acceder a todo lo que estamos mencionando a lo largo de estos últimos 40 minutos aproximadamente todo ello lo vais a tener disponible online a través de recursos educativos abiertos esos cuestionarios que vosotros ya tenéis en el infocard o los materiales cuyo código QR os es proporcionado también si queréis más información sobre el proyecto tenéis un powtoon a vuestra disposición y unos folletos con todo lujo de detalles en nuestra página web la adive app para el diagnóstico personalizado está en viernes está a punto de salir y los clill pills donde tenéis esos mini vídeos con todas estas grandes figuras entre otras los tenéis ya en nuestro canal de youtube en abierto y todo ello está también en nuestra página web adiveproject.com y por supuesto estamos en redes sociales en concreto en facebook twitter y en youtube como mencionaba anteriormente o sea que moraleja stay tuned resté branché al loro porque va a llegar mucho material fresco además del que tenéis en los info packs en las próximas semanas bueno y como no me quiero exceder del tiempo establecido vamos let's wrap it up como se dice en real english vamos a la conclusión durante estos tres cuartillos de hora aproximadamente hemos abordado tres objetivos generales siete específicos quince frequently asked questions como se dice en real english not too shabby o en français réel pas si mal que ça espero haber ofrecido a través de ello ese food for thought que prometía al principio y antes de compartir con vosotros mis takeaways tengo cinco preguntas para vosotros después de esta orica que hemos tenido juntos si yo os pregunto el aicle era elitista en el pasado ¿qué me diríais? y lo va a seguir siendo los programas que empiecen con lo cual no hay que dramatizar es una realidad y hay que asumirla y echarle tiempo ¿vale? que es lo que necesita el aicle pero ¿ahora qué? ¿ahora los grupos aicle y no aicle son cada vez más homogéneos? ¿ya no existen tantas diferencias? pues sí también efectivamente con el tiempo ese elitismo se va borrando se va eliminando ¿y qué pasa con las diferencias que hemos visto en nivel socioeconómico contexto rural urbano y tipo de centro? ¿son menos marcadas menos distintivas en los grupos aicle que en los no bilingües? por supuesto el aicle tiene un efecto nivelador las elimina las cancela las mitiga ¿puede funcionar el aicle incluso en la chana y en Instagram? si se hace bien por supuestísimo y depende de nosotros principalmente y bueno la pregunta más importante de todas es la quinta después de esta sesión ¿are you walking away? ¿os vais con alguna idea y respuesta más para afrontar con un poquito de radio de garantía la atención a la diversión ¿aicle? bueno pues con mixed feelings también pero yo entonces en ese caso bueno sí he podido proporcionar un poquito de food for thought my job here is done y me puedo ir tranquila pero no sin antes compartir con vosotros mis cinco grandes takeaways de la charla en general en el primero de ellos me gustaría citar a Taylor Swift haters gonna hate 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 como dice ella en una de sus canciones pero en esa misma canción también dice we gotta shake it off exactamente lo que tenemos que hacer en el aicle superar ese cuñadismo por investigación sólida como la que hoy he resumido yo aquí hoy y dejar ya de darle tantas vueltas el elitismo a la segregación en aicle y centrarnos en atender a la diversidad para garantizar que esto funcione con todo tipo de alumnado segundo take away momento de orgullo español recordad sobre todo los momentos malos que inevitablemente llegan que tenemos un lugar muy destacado en esto muy destacado Europa en Europa y mundialmente si es un reto adicional si implica más trabajo pero también es una fuente de orgullo tercero no tan positivo el actual sistema tal y como está recordad que it's not gonna cut it necesitamos hacer algo diferente si queremos que esto realmente funcione con todo el mundo como decía Henry Ford if you always do what you've always done you will always get what you've always got y esto no lo queremos we have to shake things up on do a so cool eso hacer algo diferente update upgrade upscale lo que estamos haciendo a través de todos esos frentes que hemos destacado a lo largo de la intervención y sin duda una de las grandes maneras de continuar avanzando es aprender de las buenas prácticas de los demás hemos visto como en Europa destacamos por distintos aspectos de atención a la diversidad y podemos aprender de ello y adaptarlo a nuestro contexto coger ideas positivas y por último los de inglés when the going gets tough ¿qué decimos en inglés? the tough get going cuando esto se ponga duro que se pondrá en algunos momentos de nuestra práctica docente debemos recordar como hemos visto aquí hoy que sigue habiendo fe en el bilingüismo y ya tenemos más de 20 años de experiencia tenemos instrumentos que he compartido con vosotros tenemos compromiso motivación y cada vez más evidencia empírica to keep this show on the road y asegurar que el kill for all lejos de ser una quimera se puede convertir en una realidad con lo cual en ese camino en ese road hacia la atención a la diversidad que aún nos queda por delante bueno, no voy a mentir el camino no va a ser así recto hacia el horizonte sin un problema sin un obstáculo bueno, a veces va a ser así la mayor parte del tiempo será así con el twist and turn and ups and downs bueno, esto hará que el trayecto sea un poquito más emocionante entonces en ese camino metafórico hacia la atención a la diversidad que somos nosotros recordad cuando las cosas se pongan difíciles que tenemos la fe los instrumentos la experiencia la investigación to kill it crush it or slay it para abordarlo y la expresión de inglés real más importante de toda la charla es esta OLEX pisad fuerte porque hemos puesto en marcha a ICLE desde cero tenemos la vacuna ya vamos a necesitar solo los booster shots para hacer frente a las distintas variantes que nos vaya mandando la ICLE como es la diversidad y que nos lo indican afortunadamente que el bilingüismo sigue muy muy vivo os deseo lo mejor en ese camino metafórico espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en algún momento y mientras tanto os digo un gran merci it's been so late to work with you y sigo a vuestra disposición hoy y siempre muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos